Los trabajadores públicos recibirán formación básica en lenguaje de señas, lectura con braille y adaptaciones técnicas para mejorar la atención educativa laboral a personas con discapacidad. Iniciamos, por supuesto, desde el modelo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud particularmente y la Procuraduría de Derechos a Personas con Discapacidad particularmente. Pero este es un esfuerzo más amplio entre el Ministerio de la Familia, también el Ministerio de la Juventud, la Policía Nacional, nuestros hermanos del Ministerio del Interior. Es un esfuerzo que suma para mejorar, por supuesto, y complementar esas capacidades y servir mejor a nuestro pueblo. Alrededor de 45.000 servidores públicos se capacitarán a través de conferencias y talleres de manera presencial y virtual. Esto también significa que vamos a tener una serie de facilitadores del Ministerio de Salud, de las distintas universidades, de Inatec, de Minet y de la Procuraduría en los distintos seminarios. Poder reducir esa brecha de comunicación y de interacción con la familia, con la comunidad para realmente poder prestar ese acompañamiento y esa atención y servicio que se merecen. Las autoridades manifestaron que esta segunda edición de capacitaciones resulta de mucha relevancia y ahora se continúa en honor al general Augusto C. Sandino. Abigail Benavides, TV Noticias.